Case, pionera en el desarrollo del sistema Axial Flow, sorprende una vez más y lanza una nueva cosechadora Axial Flow, la serie 130, con ADN 100% Efficient Power, la serie más nueva y completa de cosechadoras Axial Flow. Axial Flow, descubra a continuación toda su tecnología, ajuste de la tensión automática de la correa del alimentador a través de un sistema hidráulico independiente que también cuenta con 25 centímetros más de longitud, una nueva correa de accionamiento que garantiza una mayor uniformidad de operación y mayor vida útil, lo que contribuye a una cosecha más eficiente con el mismo ancho del alimentador y vanes. El cono representa el sistema de transición más eficiente del mercado, realizando la aceleración del material con menor utilización de energía del motor, preservando la calidad de los granos y manteniendo su integridad. Líder mundial en el desarrollo del sistema Axial para cosechadora y en la innovación de rotores para una mayor productividad, Case continúa proporcionando facilidad, calidad de granos, adaptación de condiciones de cultivo, menos pérdida y alta capacidad productiva. Tres opciones de muelas, mejor calidad del grano. Solo Case ofrece una cosechadora de amplia versatilidad al mercado, proporcionando una cosecha de calidad, respondiendo así a las condiciones de campo más difíciles. Los vanes controlan la velocidad del material cosechado a lo largo del rotor. Al ser ajustables, permiten maximizar el flujo de cosecha, aumentando la productividad de la máquina y reduciendo el consumo de combustible. Las cosechadoras de elevada capacidad productiva, requieren de un sistema de limpieza de alta capacidad para soportar el aumento de velocidad de cosecha. La mesa de sinfines aumentó en su capacidad, así como en la calidad de distribución del material. El ventilador Crossflow posee un diseño exclusivo y su captación de aire es mayor. Con formato de turbina, este se expande durante el funcionamiento y crea un vórtex en la parte superior, resultando en un flujo de aire uniforme y de mayor presión sobre toda el área de Saranda. La gran superficie de Sarandas, con apertura controlada electrónicamente desde la cabina y configuración automática del posicionamiento de los cóncavos y velocidad del ventilador. La gestión de los residuos es fundamental para el éxito del cultivo. La serie 130 cuenta con dos tipos de picadores que poseen formas diferentes de tratar el residuo, para obtener la mejor distribución y contribuir a una mejor cobertura, generando un gradiente homogéneo de fertilidad del suelo. Compruebe y sorpréndase. Solo quien creó el sistema Axial puede hacer el mejor Axial.